Miembros de la Coalición para los Derechos Humanos de los Inmigrantes e Integrantes de Centros de Recursos Centroamericanos se reunieron en la escalinata del Ayuntamiento de Los Ángeles junto al concejal Gilberto Cedillo y varios congresistas para manifestar su indignación. Los manifestantes afirmaron que no renunciarán hasta lograr que la orden ejecutiva a favor de los inmigrantes se cumpla. Aseguraron que la decisión del juez federal de frenar el proceso no va a detener sus sueños y que solo lo ha puesto a espera.